Bienvenido a la oficina virtual de FOSPUCA. En esta sección, podrás ver los municipios en donde te encuentras inscrito en FOSPUCA. Además, podrás identificar los municipios en los que tengas deudas mediante el color rojo. Podrás ver la deuda total de los municipios y la tasa actualizada del Petro y el dólar. En el menú, podrás ver diferentes opciones. También podrás ver la información de tu perfil. ¡Gracias!